¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno hermanos, esta vez tenemos que hacer un análisis tenemos que situar todo esto en el tema del Real Esteli el Real Esteli está a horas está a días de posiblemente hacer una historia de grabar su nombre con letras de oro en el tema del fútbol de CONCACAF, en este caso de Centroamérica este equipo ha tenido un camino rocoso, nadie le ha regalado nada, no han robado no han, básicamente por decreto le han dado le han otorgado un pase, no en las palabras de Marcelo Bielsa de Marcelo Bielsa, este equipo ha tragado veneno, ha mascado el veneno, ha ido de abajo hasta arriba y nadie le ha dado nada pero absolutamente nada a este equipo lo ha ganado con el corazón, con sangre con esfuerzo, con valentía con agallas, no, este equipo si uno ama el fútbol y te gusta el fútbol internacional, tienes que ver a este equipo, tienes que observarlo, tienes que buscar información, es increíble como desde abajo desde las entrañas más posiblemente más oscuras del fútbol de CONCACAF que obviamente sabemos que tienen sus problemáticas pero este equipo ha llegado a posicionarse a ganarle a campeones históricos del fútbol de Centroamérica y de CONCACAF no es fácil que todos los días le ganes al campeón de Guatemala que le ganes al campeón de Panamá que le ganes al campeón de Honduras que le ganes al campeón de los más grandes de Centroamérica como el Zapriza el Esteli lo ha hecho este equipo tiene este equipo quiere tiene sed este equipo quiere gloria este equipo quiere hacer historia señores vamos a hablar del tren del norte está a horas queremos verlo campeón al tren del norte queremos verlo chaval del afiretone queremos verlo vamos a turquear el otico queremos ver a estos muchachos levantar esa copa hermanos antes de continuar con el video de hacer una reflexión que esperar les invito a que dejen su like que nos apoyen que suscriban que sigan la página de Facebook que sigan el canal de YouTube 20 suscriptores más nos hacen falta para que lleguemos a la meta del día en YouTube apóyennos por favor suscríbanse en el canal de YouTube en la página de Facebook también por favor toda la gente de Facebook gracias síganos comparten el video dejen su like enséñense a sus tíos primos, sobrinos, amigos compártanlo eso nos haría crecer y se lo agradecería eternamente a todos ustedes hermanos de Nicaragua porque su apoyo es vital para que esto siga creciendo y síganos en Facebook Instagram TikTok Twitch y Twitter tenemos todas las redes sociales aquí abajo síganos aquí abajo en la sección en la descripción del video por favor ahí vayan a seguirnos y también no se olviden de darle like y comentar ¿qué opinan hermanos nicaragüenses de este gran equipo de esta institución que hay que decirlo sincero ha sorprendido al fútbol internacional al mundo del fútbol total del fútbol mundial hay gente de Argentina como aquí yo que soy un mexicano mucha gente que se sorprende que está abriendo los ojos está tratando de ver qué está pasando en Nicaragua qué es lo que está sucediendo un revuelto un equipo ha llegado a turquear a todos los equipos de Centroamérica y ahora está a nada a nada de levantar un título internacional que sería una alegría total sería pues todo todo Nicaragua lo celebraría a diferencia por ejemplo del ajuelense que si el ajuelense es campeón en Costa Rica pues solamente lo celebrarían la gente que le va a ese equipo los del zaprizo los del herediano los del santos de huapeles la mayoría pues les valdría cinco hectáreas de pepino pero no en Nicaragua aquí un mexicano mucha gente de Centroamérica queremos que este equipo levante la copa este equipo repito como empecé el video nadie le ha regalado nada se ha tenido que enfrentar a los rivales todos los rivales campeones de Centroamérica a diferencia por ejemplo del ajuelense u otros equipos que se han llegado en su momento a una final que a lo mejor tienen un camino más menos rocoso más tranquilo porque ellos tienen que irse por otra llave donde los los rivales son un poquito más accesibles y en este caso Nicaragua no Nicaragua el Real Esteli tuvo a todos los rivales complicados porque pues tuvo un buen récord pero no fue el mejor de la fase de grupos que tuvo esta copa un CAF a ver hace algunos años le ganaba comunicaciones el equipo Chapin el país tuvo una sanción FIFA se renació de las cenizas y fue campeón en este caso Nicaragua en los últimos tiempos también por ejemplo se han quedado en penaltis se han quedado a nada de llegar a fases de semifinales cuartos de final han sufrido mucho los fanáticos del tren norte los chavalos de la firatone han estado sufriendo han a veces sido víctimas de toda esta porquería de CONCACAF también de UNCAF de la FIFA han tenido también sus momentos difíciles se han quedado así de ir repito a fases finales pero ahora no ahora nadie repito puede negarle toda la historia todo lo que ha hecho y queremos miren yo quiero todo corazón obviamente lo que yo quiera lo que vale 5 octaves de pepino pero si uno es amante del fútbol uno debe de apoyar a este equipo uno debe de abrir los ojos repito de observar de ver como Nicaragua apoyan a uno de los de ellos a los a los suyos a sus contrapartes a sus paisanos quieren ver un progreso sustancial en el deporte nicaragüense el deporte y muchas personas también hay muchos actores en este en este gran proyecto que han estado contribuyendo su estadio es es digno de ver de analizar posiblemente los mejores de Centroamérica por encima de El Salvador por encima de Guatemala por encima de Honduras y esto ya son palabras mayores que a lo mejor en Nicaragua no hay una cultura futbolística tan pero tan marcada como en otros países repito como lo es Costa Rica por ejemplo como lo es Guatemala o El Salvador o en este caso Honduras ya han sabido armarse muy bien en cuanto a estadios ese estadio es hermoso bonito cuanto bueno yo daría lo que sea por ver ese estadio levantando la copa estamos a nada de ver historia y ojalá de todo corazón que lo logre que sea campeón y viva Nicaragua suscríbanse un saludo